Santa Cecilia, Señor Jesucristo, Hijo de la Siempre Virgen María, Reina del Cielo, Señor, protégeme y protege a los que esta noche llegan llenos de gozo a disfrutar del baile, que reine la cordura y la sana diversión, para que cada uno de ellos, al finalizar la velada, regresen sanos y salvos. Señor, y para mí, dame sabiduría, para poder ofrecer alegría a los que esta noche me acompañan. Señor, dame tu bendición, para regresar con bien, con mi familia, que me esperan amorosos. Señor, protege siempre a todos los músicos, en cualquier parte que se encuentren. Gracias te damos. Amén.